Amigos, mi nombre es Luan Han. Ahora estoy en un mercado de comida. Ahí puede ver muchos tipos de comida. Él es mi amigo Sham y nosotros tenemos un té. Vamos a Bunches. Estamos aquí disfrutando y ustedes tienen que ver cómo ellos están cocinando té. Tienes que ver hasta el final. Suscríbase a mi canal y compartir mi video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!